Lugares en los que la comunidad hispana era relativamente pequeña años atrás, ahora florecen con, por ejemplo, la comunidad cubana en Kentucky. Ahí le digo bienvenido a Luis David Fuentes, el titular de esa multiplataforma de comunicaciones que es el Kentubano. Señor, un placer, ¿cómo está? Buenas noches, recíproco el cariño, el respeto desde acá, gracias por la voz que hace. Y aquí estamos en Kentucky, pasando un poco de frío, pero aquí estamos, gracias por la invitación. Como ya sabrá, ahí sí le llevamos tremenda ventaja, porque casi siempre tenemos más grados Fahrenheit que ustedes. Es correcto, ahora mismo estamos disfrutando del otoño, estamos en 50 grados, así que no está tan frío, pero por la mañana es bien frío acá, para menos cero, ¿sabes? Bajo cero. Aquí entusiastamente con los 80 en la tarde y de repente con viento a favor, 75 en la noche. Cuéntame un poco cómo... Bueno, le voy a hacer el favor, cambia el tema, porque es que el tema es para... Vamos hablando de otra cosa, no me cuenten dinero antes de los pobres, porque es lo que más me molesta aquí de Kentucky, el frío. Lo entiendo, lo entiendo. Hay otras cosas acá. ¿Cómo va la comunidad? ¿Cuánto se nota ese crecimiento en el corredor de este último año, dos años? Pedro, bueno, Kentucky no es de excepción de lo que está pasando con el problema de la inmigración. Yo en lo personal prefiero enfocarme en la parte positiva de lo que representa para acá, para el Estado. Mi orgulloso de la comunidad cubana de Kentucky están llegando cientos y cientos semanalmente acá en los últimos dos años. Yo no me atrevo a decir un número porque yo quiero ser conservador, pero temo equivocarme. Creo que sobrepasamos fácilmente los 50, 55 mil cubanos. Se ha duplicado la población en los últimos dos años. Por supuesto, gente que ha llegado, por un lado, me alegra por ellos, porque van a tener una mejor vida, disfrutando de la libertad, de las condiciones de este país. Pero por otro lado, siento mucha inmensa pena de ver cómo mi patria se sigue sangrando, cómo personas que vienen a emprender, que vienen a echar para adelante, vienen a hacerlo aquí a Louisville, Kentucky. Oficialmente, esta es la segunda ciudad de todos los Estados Unidos, después de Miami, que más cubanos están recibiendo. Es una información reciente de una de las organizaciones que recibe inmigrantes acá, y es el Kentucky Refuge Ministries. Y es inmensa la cantidad de gente, reitero, desafortunadamente para la patria. Pero es un plus para aquí, para la ciudad, porque a pesar de que en todos los grupos vienen personas, por supuesto, que vienen con no muy buenas intenciones, pero gracias a Dios la mayoría son personas que vienen a echar para adelante, que vienen aquí sin inglés, para pasar frío, con nueva cultura, como todos los inmigrantes, pero plantan banderas aquí en Kentucky. Y es una comunidad súper próspera, una comunidad súper emprendedora. Siempre digo que el que quiera saber lo que significa libertad y vivir en un sistema capitalista, que se dé una vuelta aquí a Kentucky y vea lo que se logra con estas cosas. Porque es inmenso la cantidad de negocios que hay, gente que llega, que quiere emprender, gente que en el mismo trabajo aplican para ser supervisores, para trabajar en una posición mejor, que abre un restaurante, una tienda, Ríaltos. Hay maestros acá enseñando, los mismos americanos. Hay policías, hay gente, el gobierno, yo estoy muy, pero muy orgulloso de esta comunidad. Y reitero, yo prefiero enfocarme en las luces y no las sombras del sol. Claro. ¿Mucha gente joven? Si me preguntas, yo pienso que es una edad alrededor de los 30, 40 años. Yo, semanalmente, voy a estas agencias a ayudar de alguna manera a recibir y a algunos consejos a estas personas. Yo, semanalmente, veo alrededor de 200 personas nuevas. Y el averaje es 30, 40 años. Hay de todo. Hay personas muy viejitas, hay muchas personas que vienen con niños. Pero el grueso, yo diría, es el 75%, son personas entre 30 y 40 años. Edad fructífera, edad para echar para adelante, edad para progresar, que perfectamente hubiéramos estado en Cuba haciéndolo. Creando empleo, abriendo negocios, pagando impuestos, haciendo una cosa mejor. Y desafortunadamente tenemos que venirlo a hacer acá, aquí en Tokio. Con todo el cariño que le tengo aquí en Tokio. ¿Cómo lo recibe la comunidad americana? Es complicado el choque cultural. Acuérdate que, bueno, en Tokio hasta hace 10 años era un poco inhóspito para los inmigrantes. Y acá, bueno, es el estado sureño más al norte que existe, que tiene su cultura, tiene sus tradiciones. Y nosotros, digamos los cubanos aquí, con el reggaetón, con el pueblo casado, con el dominó, con la alegría. Pero, reitero, yo prefiero enfocarme en la parte positiva en lo que sumamos. Porque sí, mira, realmente aquí los políticos están al tanto de nosotros, los periódicos están al tanto de nosotros. Los periódicos locales, hace un mes tuvimos aquí el New York Times, que es un artículo sobre la comunidad cubana. La semana que viene, viene BBC a hacer otro artículo enfocado en eso, en lo bien que estamos haciendo, en los emprendedores que somos, en llevando Cuba adentro. Porque aquí se respira Cuba, aquí hay restaurantes cubanos, ahí se hacen torneos dominó, se hacen eventos por una patria nueva, sin dictaduras, sin presos políticos. Pero respetando las leyes. Esa es una de las cosas que yo pongo más atención cuando voy a ver a los recién llegados. Hago énfasis en eso, ¿saben? Que nosotros tenemos que adaptarnos a esta sociedad, tenemos que aprender inglés. No podemos venir con las malas costumbres de allá, porque en definitiva nos están recibiendo, nos están ayudando. Nos están dando un cheque a muchos de estos muchachos que están recién llegados. Les dan sus stamps y hay muchas personas, desafortunadamente, que no están conformes y que hacen cosas indebidas. Pero, nada, con eso estamos luchando. Luis David, ¿y el Kentubano cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, esto, yo siempre digo que en la vida hay un poquito de suerte y estar en el momento y en el lugar correcto. Por supuesto, perseverancia, constancia, pero yo estaba en el lugar correcto. Nadie me iba a decir que Kentubano iba a explotar cuando yo empecé la publicación hace casi 15 años. Y, como dije, la comunidad es muy emprendedora. Llegan y quieren abrir un negocio y quieren echar para adelante. Y, de alguna manera, es una herramienta que existe para educar a la comunidad, para ayudar a los recién llegados y promover los negocios que existen. Entonces, cuando estamos hablando de cerca de 600, de 300 negocios, yo digo siempre, creo, y es mi opinión personal, no existe lugar en el mundo que per cápita existan más negocios cubanos que aquí en Luevo y Kentubio. Es decir, per cápita, porque la cantidad de población es inmenso y eso definitivamente me ayuda en la publicación, porque la publicación es gratuita y se paga, ¿sabes? Se superseñora con los advertising, ¿sabes? Entonces, en lo personal, me ha convenido, pero reitero que yo, sinceramente, preferiría haber tenido una publicación en Cuba para que existan diferentes opiniones, para que se paguen los impuestos correspondientes, para que se empleen a la misma gente del barrio, a los primos, etcétera, y no tener que venir a hacerlo aquí a Kentubio. Señor, un abrazo a la distancia, felicitaciones por lo que está haciendo con el Kentubano y, por cierto, superagradecido porque comparta con nosotros cuál es el ambiente de esa comunidad. Gracias. Quiero mandar un saludo a la Asociación Cubana Americana de Kentucky. Es un organización sin fines de lucro de seis, siete muchachos que estamos, de su tiempo, de su recurso, trabajando por la comunidad, educándolos, yendo a las escuelas a hablar con los estudiantes americanos, no sé, acerca de la experiencia de nosotros, haciendo eventos con los abuelitos, con los niños, haciendo campeonato dominó, abogando por una Cuba nueva, diferente, con oportunidades para todos. Así que desde aquí, el abrazo y el respeto para estos muchachos de la Asociación Cubana Americana de Kentucky que estamos echando para adelante y representando bien a la gente de nosotros. Gracias por la oportunidad y buenas noches igual. Saludos a todos, a los televidentes. Encantado. Allí está Luis David Fuentes, el editor de esta forma de comunicarse con una multiplataforma con la revista El Cubano. El Cubano no, El Kentubano. El Kentubano. Que por cierto lo pueden encontrar en elquentubano.com, es donde está en internet.